¡Uf! ¡Ah, listo! En YouTube ya salimos. Listo, entonces vamos a grabar y voy a compartir la presentación. Bueno, bienvenidos a los que se están uniendo a nuestro live en YouTube. Demos unos momenticos mientras damos inicio como tal a nuestro conversatorio sobre el manejo MIPE con el profesional Omar Anqueva y quien les habla, Kevin Gutiérrez. Bienvenidos a las personas que están ingresando. Por favor, mantener sus micrófonos en silencio junto con su cámara para recordarles que estamos tanto en la plataforma Zoom como en YouTube Live. Si desean, también pueden visitar nuestro canal de YouTube, Hidroponía Industrial, o con el usuario arroba hidroponía agroindustrial. Y ahí pueden encontrar muchos más episodios de webinars, conversatorios, si ustedes desean participar o escuchar o conocer sobre este. Vamos como tal a, son las 7 de la noche, vamos a dar como tal inicio a nuestro conversatorio. Pues bienvenidos a todos de parte de Hidroponía Industrial. Me presento, mi nombre es Kevin Gutiérrez. Hola, soy de profesión bioingeniero. En este conversatorio también nos acompaña el profesional Omar Panqueva, que ahorita ya tendrá su tiempo de presentación. Y en donde, pues vamos a hablar principalmente de lo que refiere el manejo integrado de plagas y enfermedades, o como sus siglas lo mencionan y como está escrito ya en imagen, el MIPE. El manejo MIPE es muy importante para qué, o sea, de qué nos sirve a nosotros tener un control de plagas, un control de enfermedades para nuestra como tal inocuidad y sanidad de nuestro cultivo. Y esto no solo aplica para temas de hortalizas de hojas, sino también lo vamos a poder aplicar como frutales o para cualquier tipo de plantas que deseemos controlar, si es un tema más de sanidad a nivel de nuestros cultivos, tanto a pequeña escala como a gran escala. ¿Listo? Es muy importante que ustedes entiendan la labor de implementación de este plan de manejo, que no solo, que ahorita lo vamos a detallar un poquito más, pero que no solo se enfoca en, venga, aplicamos este producto hoy y listo, sino es ver qué implicaciones tiene y qué blanco biológico yo estoy atacando. ¿Listo? Entonces, bienvenidos a los que se están uniendo. Como mencionamos, estamos por YouTube y también estamos por Zoom. Bienvenidos entonces para los que se están uniendo en estos momentos. Entonces, les recuerdo, por favor, mantener sus micrófonos apagados. Igualmente, pueden escribir en nuestro chat si desean alguna pregunta puntual sobre algún cultivo que ustedes tengan y tengan alguna duda de plagas y enfermedades. Si tienen algún caso particular que ustedes quieran hablar, entonces también lo pueden hacer. No hay ningún problema. También pueden escribirnos por YouTube, dejar sus comentarios, dudas, inquietudes, que el equipo hidroponía como tal está allí atento para poder resolverlas. Y sea el caso, las compartimos, digamos que sí es, para tener en cuenta ese tipo de recomendaciones. ¿Listo? Listo. Entonces, Ingeniero Omar, pues bienvenido. Le doy un espacio como tal para que se presente su merced y pues nos hable un poquito de su experiencia. Buenas noches a todos y a todas. Mi nombre es José Omar Panqueva. De base soy ingeniero agrónomo, egresado de la UPTC de Tunja. Tengo más de 25 años de experiencia en el manejo de diferentes cultivos, tanto en el manejo general y producción, en el manejo MIPE, MIRFE. Mi primera experiencia fue en cultivos de papa con el doctor Frank Hanke. Y desde esa época empezábamos a hablar. Hace más de 25 años, el doctor Frank era un especialista, un profesor alemán de la Universidad Especialista en Microbiología del Suelo. Y él desde esa época ya hablaba de qué deberíamos hacer para no solo un manejo químico en la fertilización y en el control de plagas y enfermedades. Ahí fue como primer acercamiento hacia lo que queremos enfocar en nuestro conversatorio, que es un manejo integrado, no solo basarnos en una fertilización química y en un control de plagas y enfermedades químico, que es a lo que nos vamos a referir. Después tuve varios años de experiencia en el manejo de cultivos de flores, diferentes especies, rosa, clavel, diversificados. También desde esa época en formulación de productos, todos enfocados al manejo orgánico de los cultivos. Entonces, la experiencia que tuve, que he tenido en eso, es en fertilizaciones orgánicas y en el manejo de productos para control de plagas y enfermedades, sobre todo en extractos, con trabajar con extractos naturales de plantas, que es muy diferente un extracto natural de planta a un hidrolato o a otro tipo de formulación de los que manejamos. También tuve un acercamiento y una experiencia con comunidades en manejo de cultivos de guanábana, cítricos, guayaba, guayaba común, la que conocíamos y también en guayaba pera. Después en cultivos hidropónicos a gran escala, comparados con los cultivos de flores, pero también nos hemos enfocado últimamente en cultivos como de autoconsumo y la nueva tendencia mundial que está buscando una agricultura limpia, pero es para un sostenimiento, para un autoconsumo, no para comercialización y venta. Esa nueva tendencia no se ve como cultivos comerciales, sino lo que los campesinos, nuestros agricultores llaman cultivos de pan coger, que es para el autoconsumo. Todo eso enfocado y es de lo que queremos enfocarnos y hablar hacia el manejo cada vez más orgánico, porque no podemos hablar de que podemos incurrir en un... incursionar de una vez en que un cultivo, sobre todo los de mediana y gran escala, sean totalmente orgánicos, porque ahí es donde hemos tenido algunos errores y unos desaciertos. Entonces, es como mi experiencia también en el manejo de riego, en el manejo MIRFE, en formulaciones líquidas, en algunas formulaciones también que realizamos nosotros con base en inductores de resistencias, en nanopartículas, también para hacer más eficiente la fertilización y cada vez la utilización de menos fertilizantes de síntesis química. Esa es como mi experiencia. Ah, listo. Que he tenido a lo largo de la carrera profesional. Gracias. Igualmente, pues, para compartirles a los que nos están viendo, tanto en YouTube como en Zoom, somos hidroponía industrial, una empresa que ya lleva más de 30, 40 años en el mundo de la hidroponía, y el ingeniero Omar es uno de nuestros aliados en el tema de manejo agronómico, con el manejamos bastantes tipos de productos, asesorías, frente a control de plagas y enfermedades y la relación que esto tiene con el manejo nutricional, porque eso es lo que vamos a hablar igualmente en el transcurso de la charla, de claro, es como una persona, si no tiene muy buenas defensas, pues, ¿cómo se va a resistir a ciertas plagas o ciertas enfermedades? Que eso incluye el manejo MIRFE, que es de plagas y enfermedades, y como mencionaba el ingeniero, el manejo MIRFE, que es el manejo integrado de riego y fertilización, ¿listo? Entonces, digamos que para entrar un poquito en materia, bueno, voy a esbozar un poquito sobre qué refiere MIPE, ¿no? Digamos que el manejo MIPE habla un poquito sobre el método que es cultural, ¿cierto? Lo que es buenas prácticas agrícolas, el tema de podas de las plantas, el retirado de hojas amarillentas, hojas viejas, el tema de cómo debo cosechar frutos, cómo debo cosechar la plántula, para evitar también una contaminación cruzada entre, porque yo mismo puedo ser el factor que genere esta contaminación cruzada, y pues así manejar unos buenos procesos de desinfección o de bioseguridad, tanto dentro de mi casa maya, invernadero o cobertura plástica, y un mantenimiento igualmente de las tuberías a nivel hidropónico, ¿no? Como hacemos un sistema de riego, la hidroponía como tal refiere a un cultivo en agua, en donde el agua lleva la sal mineral, pues igualmente, si esta agua viene contaminada, o cuando yo hago la germinación de plántulas, o compro las plántulas, vienen ya contaminadas, y no tengo un proceso de dejar las plántulas en cautiverio, hacer aplicación de productos preventivos, o hacer como tal un seguimiento de calidad de estos, de mis plantas, pues puedo incurrir a llevar la plaga directamente a todo mi cultivo, y esto me puede afectar una producción completa, que pues si lo vemos a nivel tanto urbano como comercial, pues a nivel urbano, si estoy afectando mi comida, mi comida diaria y demás, pero si lo vemos a nivel comercial, pues estamos hablando de un negocio. Entonces, es entender como tal todo el global que requiere el manejo integral de plagas y enfermedades, porque lo podemos hacer por el método también biológico, como lo mencionaba el ingeniero Omar, la importancia y la implementación, o evitar el uso de herbicidas, o pesticidas, o insecticidas, plagicidas de alta toxicidad, porque hoy día ya estamos viendo de pronto las repercusiones que esto tiene, y también estamos investigando y analizando cómo con productos de extractos orgánicos o limpios se puede llegar a prevenir y contraer ese tipo de plagas. También existen métodos químicos, obviamente ya cuando hay que entrar en controlar muy fuerte una plaga, pues ya después el ingeniero Omar nos profundizará un poquito más en esto sobre cómo podemos relacionarnos bien con productos químicos sin llegar a abusar de los mismos. ¿Listo? Y los métodos físicos. ¿Qué métodos físicos podemos implementar principalmente lo que son mallas antitrips, coberturas plásticas, una muy buena precámara de desinfección, utilizar lo que son guantes, lavarnos las manos, tijeras de poda bien desinfectadas, y demás, que todo eso hace parte de el manejo integral de plagas y enfermedades, con qué debo desinfectar mis herramientas para hacer unas podas y demás. ¿Listo? ¿Cuál es la idea también de esto? Nosotros también vamos a ofrecer un curso sobre manejo integrado de plagas y enfermedades y manejo de riego y fertilización, donde hablamos el todo global que requiere el primero, saber formular los nutrientes, qué elementos requiere mi planta, y también para que tenga las defensas, también para combatir las plagas o enfermedades que se pueden presentar, depende de mi tipo de cultivo. ¿Listo? Entonces, digamos que entrando un poquito en materia, vamos a hablar principalmente de plagas. ¿Listo? Plagas. Entonces, ingeniero, ¿qué es una plaga como tal para entrar en materia? ¿Y cómo yo entiendo? A ver, primero le complemento lo que usted estaba hablando, porque uno es de los manejos culturales, pero ahí es muy importante lo que decía usted del control de enfermedades basándonos en la fertilización. Lo primero que se empezó a usar fue el cobre. Todos conocemos el cloruro de cobre que se empezó a usar para arroyas, sobre todo en café y en otros cultivos, en arroz, y se empezó a como a explorar ese tema y a entender que la planta necesitaba ciertos macronutrientes, micronutrientes, para poder defenderse de las plagas y las enfermedades. Lo que no entendíamos era que era una parte nutricional, pero había otra parte que funcionaba dentro de la planta como un inductor de resistencia. Entonces, ¿qué pasa? Las plantas, cuando les aplicamos ciertos productos, ellos activan sus mecanismos de defensa. La resistencia sistémica adquirida, por ejemplo, después ya se fue evolucionando un poco, entonces hablaban del fósforo, ¿cierto? Y hay unos técnicos que decían que el ácido fósforoso era el de mayor absorción en las plantas y el que ayudaba para el control. Después se vino con el potasio, entonces se dijo el nitrato de potasio no, porque el nitrógeno lo que hace es que sirve de vehículo para que nuestras enfermedades se salgan de control. Entonces vinieron los fósitos de potasio. En los últimos años se ha hablado mucho del silicio, entonces hay silicatos de potasio y hay silicio calcio, ¿cierto? ¿Cuál es el mejor? Ambos son excelentes. No podríamos decir cuál tiene una mejor efectividad o algo. Nosotros hemos trabajado los silicatos de potasio, ¿cierto? Tenemos un silicio líquido, que el silicio líquido lo obtenemos es de fundir a mil grados en tigra las arcillas, obtenemos un silicio líquido de alta solubilidad, pero ¿qué pasa? Que, por ejemplo, en España se habla o hablamos allá en los cultivos de hortalizas, de cítricos, de frutales, de olivo, de que el silicio era un cuarto elemento, era nitrógeno, fósforo, potasio y silicio. Las cantidades de silicio que aplicamos en esos cultivos, sobre todo, porque allá son cultivos hidropónicos, porque no hay suelos, sino son un tipo de arcillas diferentes, un tipo de sustrato diferente, pero aún así aplicábamos cantidades de silicio altísimas, que aquí nadie se ha llegado o en ningún cultivo se ha llegado a aplicar eso. Entonces, ¿el silicio qué hacen las plantas? El silicio crea una pared, una capa protectora como una silicona en la pared celular que impide que ingresen las plagas o las enfermedades, ¿cierto? En Colombia a eso lo hemos estado trabajando, tanto a nivel de fertirriego como en aplicación foliar y hemos visto muy buenos resultados con el silicio. Entonces, viene la parte que pronto no hemos tocado que dicen, pero es que eso causa fitotoxicidades en las plantas y no, el silicio es acumulativo. Si usted le aplica y le aplica y le aplica silicio, eso va a repercutir en que tiene menos daño de plagas y enfermedades, pero sobre todo tiene, por ejemplo, en el tomate, en la fresa, larga vida en poscosecha, ¿cierto? Tiene menos problemas de botritis y específicamente en el tomate de pudrición apical después de cosechado y que hemos visto también que cuando usted aplica buenos niveles, todo lo que tiene hidroponía, que ya han trabajado más de 35 años en soluciones nutritivas, si usted lo alterna o hace que el silicio sea un complemento de eso, obtiene frutos con mayor peso, ¿cierto? Los consumidores acá están acostumbrados, porque en flores se acostumbra que la flor de exportación tiene que ser una flor limpia en el follaje y en la flor, no puede llevar ningún rastro de un material de polvo, por ejemplo, en las hojas o en las flores, menos una flor, o algún daño de una plaga o una enfermedad, eso se desecha y es flor nacional, ¿cierto? Ahí habrían bajas en la productividad y después en el rendimiento económico o en la utilidad que llamábamos en flores, pero viendo ya cómo estamos analizando de que debemos o nuestra charla va enfocada a que cada vez utilicemos menos cantidades de productos de síntesis química, porque, por ejemplo, con algunos de los agricultores que trabajamos están tendiendo a ser orgánicos porque los restaurantes que les compran sus hortalizas, la lechuga, por ejemplo, el tomate, el chef revisa y dice, no, este tomate va un poquito deforme, tiene alguna perforación por algún insecto, entonces, no me interesa que lleve eso porque tuvimos una reunión del chef y me decía, explíqueme por qué donde aplican más agroquímicos no tienen de pronto la papa deforme o el tomate deforme y le explicaba que era porque no tenía ningún daño en ninguna plaga, el que lleva algún daño de una plaga entonces él ya reconoce y dice, oiga, en este o usan menos cantidad de agroquímicos o es orgánico que pasa y el vendedor le explica nuestro cliente le dice, no, mire, dentro de mi programa o dentro de mi rotación de control de plagas y enfermedades hacía en el mes seis aplicaciones químicas, ahora estoy haciendo cuatro químicas y dos con los productos orgánicos, pueden ser los de nosotros o hidrolatos o extractos, lo que sea y ya se ha llegado a tener dentro de esa rotación de seis aplicaciones en un mes tres de aplicaciones de síntesis química y tres con nuestros productos porque lo que no puede uno Kevin es y a todos es cuando vamos a analizar nuestro tema de fertilización o de control de plagas y enfermedades de un momento a otro decirle al agricultor no, es que ya usted tiene que irse totalmente orgánico porque lo que hacemos es que pierde el cultivo y es lo único que tiene, entonces le hacemos es un daño. Otra experiencia que tuve esta semana es que el señor tenía dos plantas de arándanos en su sustrato en sus bolsas y unas plantas de fresa y dijo no, eso se me va a morir y no sé qué y dígame qué compro o un agrónomo le había formulado de buena fe un producto de un extracto de árbol de té y no sé qué más pero costaba 200 mil pesos el litro entonces le decía venga, haga cuentos sería mejor reemplazar las dos plantas de arándanos y las fresas que tenían en esa torre pequeña que le vale menos que lo que va a comprar ese litro y ese litro seguramente no le va a controlar eso y usted va a perder todo le dije lo único que haga es esa solución nutritiva que compró Aible la prenden ustedes hágale simplemente el riego dos veces por semana y no más con toda la tranquilidad y la convicción y la fe aplíquele eso de que eso le va a funcionar y realmente dijo oiga revivieron las plantas no las plantas no revivieron lo que pasa es que no se tenía un método sencillo de aplicarle su fertilización dos veces por semana no hubo que controlar ninguna plaga ni ninguna enfermedad porque él yo le explicaba lo de los frutos y dijo bueno mejor porque no tengo que aplicarle nada lo que pasa es que el fruto le sale un poquito de menor tamaño de menos peso y con algunos daños pero el arándano no le pasó nada la fresa salió con algunos daños pero se recuperó y es hacia lo que nosotros debemos tender ¿cierto? antes de avanzar y de pensar porque de pronto Kevin y nosotros que hemos trabajado en cultivos extensivos como intensivos como las flores donde la productividad se mide en flores por metro cuadrado pero limpia flor limpia si no va limpia no sirve se desecha como flor nacional entonces le miden a uno su porcentaje nacional semanal no puede pasar del 5% y su productividad en flores metro cuadrado deben ser 100 pero el señor que viera sus fresas para su autoconsumo y sus arándanos porque tiene una enfermedad relacionada con pues un cáncer entonces él necesita frutos limpios hortalizas limpias y está tratando de incursionar en eso entonces él por ejemplo me decía que es una plaga para llevar esto a la realidad y no simplemente un tema meramente teórico que nos van a decir las personas que participan o los que dan al curso sí eso ahí muestra unas diapositivas muy bonitas pero que es una plaga entonces uno considera una plaga un organismo vivo que ataca una planta cierto que ataca un cultivo y que causa un daño económico eso sería una plaga o la definición sencilla de una plaga es un ser vivo extraño que llega y nos causa daño en nuestro cultivo eso depende de cómo lo veamos para este cultivador pequeño de autoconsumo no es una plaga cierto lo que es es como un ser vivo que viene y va a controlar se va a comer un poco de su follaje de su fruto pero va a controlar otras cosas y va a generar un equilibrio cierto claro lo que no podemos es dejar que ese organismo que llega que es diferente a nuestro cultivo acabe con el cultivo o pase de un nivel de daño económico sobre todo en cultivos medios como el que tiene usted en su foto atrás que ya es un cultivo hidropónico donde la persona siembra eso porque tiene una expectativa de comercialización y una expectativa económica eso ya es diferente para él su nivel de tolerancia tiende a ser cero en una plaga entonces la plaga se define como un organismo vivo extraño que viene a nuestro cultivo y nos causa daño y daños ¿por qué? porque va a causar daños en la raíz cierto entonces eso disminuye te causa daño a la planta y disminuye la productividad de la planta o a la hoja entonces disminuye la capacidad fotosintética o al fruto entonces deforma el fruto ya por ejemplo la fresa las personas que lo llevan al pina no le reciben la fresa o el tomate cierto entonces viene el barrenadorcito daña el tomate entonces ya no es apto para la venta eso sería el tema de una plaga cierto porque ahora los caracoles esos moluscos que la gente de aquí hace años vinieron y les dictaron unos programas que eso es lo que nos falla unos programas de unos caracoles y que los iban a consumir y después se volvieron fue una plaga porque ellos ya empezaron a buscar les gusta la lechuga por ejemplo porque es húmeda mantiene humedad un follaje amplio cierto pero ya hemos encontrado en climas templados cuando les hablaba de la guanábana la guayaba y los cítricos unos daños grandísimos que decíamos pero es un comedor de follaje debe ser muy grande y cuando empezamos a revisar eran caracoles como llegaron desde climas fríos o tierras altas de la sabana de Bogotá sobre todo con Dinamarca y Boyacá hasta zonas de Santander cierto y de la costa de esa plaga en tanques de agua por ejemplo vendieron los tanques plásticos para el agua la gente los llevó para sus cultivos y ahí iban los caracoles entonces esa es una plaga que no identificamos cierto porque viene lo segundo que viene es que usted me pregunta los tipos de plagas principales cierto entonces una plaga principal y que la hemos visto con todos los que están participando supongo de este conversatorio el trips cierto el trips está en flores está en frutales cierto está en papa está en tomate es una plaga que está en la mayoría de cultivos y que tiene que causa daños económicos altísimos cierto entonces tenemos los ácaros que los ácaros también los conocíamos muy bien en los cultivos de flores conocíamos sus ciclos cada vez se están reduciendo más el ciclo por las altas temperaturas que manejamos bajo los invernaderos entonces cuando usted habla de manejos culturales por ejemplo se está viendo si la altura del invernadero influye en la diseminación y en la en la alta tasa de reproducción de los trips y sí los ácaros perdón ya pasamos estaba de 21 días ahora tenemos ácaros de ciclos de 13 días entonces cada vez vamos a tener más huevos más ninfas más adultos que otra plaga principal tendríamos la mosca de la fruta por ejemplo cierto la mosca de la fruta ha sido un problema complicado para los frutales tanto de clima frío como de clima cálido y no hemos sido capaces de controlar la mosca de la fruta cierto digamos que tomando un poco la información que dijo ahorita ingeniero el tema de la fertilización y de la implementación de otros elementos porque pues sabemos que en fertilización usamos tanto macro como micronutrientes cierto macronutrientes nitrógeno fósforo potasio calcio y micronutrientes pues hierco de moliteno zinc y demás que son elementos que tienen que estar equilibrados pues para que la planta se alimente pero unos complementos a esta nutrición como usted mencionaba en un principio el tema del silicio cierto porque el silicio también ayuda a que listo genera un refuerzo para que el intercambio de iones a nivel radicular se haga mucho más más fácil o más rápido o de mejor manera para la planta pero también sabemos y conocemos y quiero que explique un poquito ya que ahorita hablamos del tema de las plagas el silicio que acción de defensa tiene contra las plagas listo el que genera que sabemos que el silicio genera como tal un recubrimiento en temas de hojas y frutos y esto que hace contra las plagas lo que pasa es que el silicio inclusive en la raíz que el silicio crea endurece la pared celular pero crea una película como una silicona entonces vayamos a lo práctico en México en caña de azúcar el barrenador de la caña lo que hacía era que la larva se alimenta y muerde el tallo de la caña pues ya daña los haces vasculares y el rendimiento se baja muchísimo cuando aplica en silicio como eso crea esa película de seguridad esa silicona y endurece la pared celular la larva ya no puede comer porque se le forma la mandíbula eso es lo que crea una barrera física ¿cierto? pero además crea ciertos lo que usted hablaba cuando uno aplica silicio entonces hay una mayor absorción al contrario del potasio del fósforo y del nitrógeno hay mayor absorción primero del potasio luego del fósforo y por último del nitrógeno entonces crea plantas menos suculentas pero con mayor fortaleza ¿qué pasa? que cuando usted aplica vía vertirriego matos porque el nematodo no puede penetrar pero también ayuda ¿cierto? por ejemplo cuando hay niveles de estrés por falta de agua o de heladas usted aplica el silicio eso saca la planta del estrés ayuda a que la toma de nutrientes sea mayor a que el intercambio los nutrientes que están en la solución del suelo pasen más fácil por la raíz y suban o cuando usted lo aplica al follaje y le empieza a crear esa película en el follaje ¿qué pasa en la flor o en los frutos? como endurece la pared por ejemplo en Guanábana unos ataques de trips impresionantes ¿qué pasa con el silicio? y ahorita le explico de otros micronutrientes que si usted no aplica el silicio desde tiempos desde mucho antes de que aparezca la plaga porque la plaga es cíclica ya cuando si lo empieza a aplicar cuando aparece la plaga ya es tarde porque tuvo que haber acumulado semanas atrás meses atrás el silicio dentro de los tejidos para que realmente exista esa barrera protectora que también en flores que es un poco más avanzada que hay de investigación pero también lo llevamos a los frutales con la experiencia de las flores es que un buen balance entre zinc, cobre y manganeso hace que las plantas tengan ya una mayor resistencia al ataque de plagas y enfermedades ¿qué pasa con el silicio y el zinc, cobre y manganeso cuando pasa eso en las plantas? o cuando aplicamos los inductores de resistencia y despiertan en las plantas los mecanismos de defensa por ejemplo gota o mildeo belloso gota en papa mildeo belloso en flores o en bit ¿cierto? que mildeo belloso y gota son de la misma familia se diseminan fácilmente como decía usted dentro de la gente en las herramientas en las botas por el agua por el uniforme se puede disminar ¿cierto? y fácilmente ¿qué pasa con ese tipo de enfermedades? cuando aplicamos silicio cuando están bien tenemos inductores de resistencia o nivelado el zinc, cobre y manganeso aparece la enfermedad porque tiene que aparecer entonces viene la infección viene la penetración porque mildeo yo es sistémico y se mete dentro de los tejidos pero no es porula entonces no se vuelve tan agresivo ¿qué dicen los técnicos que manejan los cultivos? oiga yo veo que con esas aplicaciones y nivelando el zinc corre el manganeso teniendo buenos niveles nutricionales sobre todo de potasio el belloso cada vez se vuelve menos agresivo no es eso lo que pasa es que no es porula y no se disemina tan fácilmente ese sería ese mecanismo de defensa para los trips cuando están en lo que les estaba tratando de explicar en la guayaba en la guanábana es que intentaba raspar y ya no lo mismo en las flores entonces en flores ¿qué hace? que hace el raspado y queda una línea blanca que hace que la flor se deseche pero ya como el pétalo era más fuerte más consistente no podía rayarlo entonces el trip se aburre y ya no va hacia las flores sino va hacia los bordes de los invernaderos entonces es lo contrario antes pasaban de hortalizas a flores ahora las plagas sobre todo los trips pasan de las flores a las hortalizas o de las flores hacia los pastos o los potreros que los rodean sí digamos que eso todo entra en el tema de las buenas prácticas agrícolas no solo en los cultivos sino también de lo que me rodea ¿no? ¿dónde estoy ubicado? sí claro porque si usted tiene un cultivo de tomate y al lado hay un señor que tiene un cultivo de hortalizas o tiene pasto cuando poda el pasto pues todos los trips se le van a venir inclusive las moscas blancas y los afios hemos visto ahora miramos el videito del limpiador de follaje de ese tema de eso entonces eso serían como los tipos de plagas principales que vemos el pitudo en algodón sí digamos que en temas de prevención que es como la siguiente preguntita que vemos allí es lo que hablamos uno puede implementar palabras físicas mallas antitrips mallas antiáfidos tema de una buena higiene buena bioseguridad mantener obviamente unas buenas prácticas agrícolas no solo en mi cultivo sino alrededor ahora el tema es digamos que siempre va porque digamos que las plagas no es que estén presentes en todos los pisos térmicos obviamente hay unas que prefieren ciertos climas es también cómo monitorearlas cómo también hacer prevención ¿listo? porque siempre decimos una muy buena prevención no se evita entrar en control ¿listo? y si ya tenemos la plaga ¿cómo tenemos que hacer este control? ¿sí? si un control obviamente lo que pasa es que por ejemplo ahí tenemos que diferenciar los cultivos ¿cierto? porque en un cultivo intensivo como las flores ¿cierto? que es técnicamente con mayor capacidad económica y de recursos entonces tienen unos monitores los monitores todas las semanas están recorriendo el cultivo y establecen sitios para todas las semanas no monitorear el mismo sitio sino diferentes sitios ¿cierto? del cultivo y tienen unos planos donde claro hoy en día es electrónico entonces en un celular de una vez van ingresando los datos eso va a la nube y eso nos da porcentajes de incidencia y de severidad pero claro si nosotros tenemos un cultivo como el que tiene usted atrás de hortaliza ¿qué tenemos que hacer? es capacitar al agricultor en eso en un monitoreo simple que anota en una libreta todas las semanas es un tema de disciplina dentro de lo que usted estaba diciendo cómo prevenir en todo cultivo debería así sea de autoconsumo antes de ingresar al cultivo hablar como hablábamos en algunos cultivos de flores y los llevamos a lo que ha hablado usted por ejemplo a Guanábana porque querían exportar y tenían buenas tenían que demostrar que tenían buenas prácticas agrícolas entonces les poníamos eso es de disciplina orden y aseo disciplina ¿por qué? porque el agricultor tiene que disciplinarse en que todas las semanas y darle la importancia al monitoreo de plagas y enfermedades eso es básico básico porque con base en el monitoreo entonces tomamos acciones entonces decimos pongo unas barreras físicas cierro el invernadero abro el invernadero le pongo una malla pongo unas trampas para detectar los niveles de trips de afios o de mosca blanca pongo unas trampas de luz para las mariposas y las moscas de la fruta hago unas aplicaciones iniciales de por ejemplo extractos de ajo o lo que estamos trabajando nosotros ajo y ají o un extracto de nin que es un poco más fuerte o un jabón potásico o definitivamente la plaga está creciendo a niveles exponenciales que me toca meterme con productos químicos porque tampoco el agricultor puede por irse en una sola línea pues deteriorar su cultivo o perder su sustento pero él sí tiene que tener como esa conciencia y nosotros es nuestro deber capacitarlo y hacerle ver que él tiene que hacer un monitoreo efectivo de plagas y enfermedades pero vamos a la otra parte que es que también tiene que hacer un monitoreo efectivo de su conductividad eléctrica de su pH de sus niveles de fertilización cierto cosas muy básicas que él puede hacer no es que necesite unos equipos y todo eso no pero sí unas cosas simples de medir su conductividad un 2 a 1 ver su pH cómo cambia cierto el monitoreo es importante tanto en el MIRPE como en el MIRFE pero también en las labores culturales entonces dentro del invernadero lo que hemos hablado desafortunadamente en el invernadero no podemos hacer como en esos cultivos pequeños de nosotros que podemos meter plantas asociadas que unas van en beneficio de otras entonces podemos poner plantas repelentes como la ruda la que pica cierto la ortiga o podemos poner cultivos trampas que sembrar tres plantas de flores amarillas ahí llegan todos los trips y pum fumigamos solo esas tres plantas y controlamos los trips y no le aplicamos a todo el cultivo pero eso tiene que tener un monitoreo semanal o sea la persona tiene que entrar a su invernadero revisar dar vuelta revisar que no hayan hierbas en el piso que no haya humedad cierto porque si tiene agua libre dentro del invernadero va a tener problemas de enfermedades pero también de atracción de plagas las condiciones climáticas del invernadero al tener agua libre en el suelo va a cambiar porque su humedad relativa va a ser más alta se va a elevar la temperatura y lo que va a hacer es incubar hongos o incubar bacterias que es lo que vamos a ver de pronto ya se alcanzamos en la foto de los agrobacterios ¿cómo prevenir eso? usted tiene que tener un buen monitoreo pero debe tener un buen historial porque los trips son cíclicos por ejemplo entonces en flores ya sabemos que en diciembre hay mucho sol y más o menos a mediados de enero se dispara el tema de los trips y es un problema porque justo es cuando es la mayor producción para la mayor fiesta que es San Valentín en frutas entonces nosotros vemos en tomate y eso lo hemos discutido con ustedes Kevin es que cuando empieza la formación de la flor hay que ser más exhaustivos en la revisión de los trips en el control de las plagas y las enfermedades pero en llevar una muy buena fertilización ¿sí o no? porque si usted no cambia y equilibra ahí la fertilización va a tener problema de posición apical igual en la fresa sí digamos que también nos preguntan en YouTube y que también sabemos que a varios clientes les ha pasado es la importancia de la rotación de los productos ¿no? porque mencionan es lo que hablábamos Kevin o sea yo mi monitoreo tiene que llevarme a esas acciones dentro de esas acciones lo que yo le decía yo tengo que hacer una rotación y decir lo que hacemos primero es su fertilización y desde que siembra apliquele silicio nivele su fósforo y su potasio pero sus elementos menores sin cobre y manganeso para que las plantas tengan mayor resistencia a la parte de plagas y enfermedades pero yo ya con mi monitoreo debo decir bueno y debo tener un historial cuando mi nivel de incidencia es del 5% yo aplico un ajo y ají pero no es todas las semanas todas las aplicaciones ajo y ají porque lo que hacemos es que las plantas así sean productos orgánicos ellos desarrollan resistencia entonces hay que tener por lo menos lo recomendable dentro de mi experiencia es que a 6 semanas tener una rotación con productos diferentes pueden ser orgánicos si la plaga no lo permite o si no ya rotándolo con químicos o bien en la otra parte que es lo que hemos visto en el cultivo exportación de aguacate en la zona cafetera que el agrónomo y el señor son necios a que la rotación es así no 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 usted tiene que variarla porque hay por modo de acción cierto por ingrediente activo por todo entonces hay que hacer una rotación por lo menos a 6 semanas que es lo que queremos nosotros y recomendamos que por lo menos empecemos con dos aplicaciones con un producto de extracto natural de plantas un producto orgánico y luego se lleven a 3 cierto porque hay una persona que nos pregunta lo del forraje verde acuérdese que nosotros no en el hidropónico sino en pradera empezamos a aplicar nuestro producto que tienen nutrientes más las algas marinas cierto la espirulina que la espirulina del consumo humano la misma espirulina o consumo animal o la que desarrollamos nosotros para fertilizar las plantas que hicimos aplicar ese producto y aplicar silicio el miedo del ganadero del dueño del terreno era que dañaba la palatibilidad del pasto y no no pasa eso el pasto crece más hervido que es lo que pasa cuando aplica uno silicio en arroz y en los pastos crece más hervido aumenta un poquito el peso y hace que la palatibilidad siga siendo la misma ¿qué pasa? que ahí ya les vamos enseñando a hacer la rotación al señor le decíamos aplique el ajo ají en la primera semana aplica el ajo ají luego jabón potásico en la segunda semana el nim y jabón potásico en la tercera semana ya lo que él usaba en la cuarta semana otra vez el nim y en la quinta y sexta semana ajo y ají listos y ya el hombre no tiene problemas como los tenía antes esas calvas que llaman ellos espacios vacíos dentro de su pradero esa es la experiencia que tenemos en suelo en el forraje de pronto usted si lo tiene más claro en el que hace digamos que en tema de forraje de verde hidropónico si recomendamos y obviamente como estamos manejando es una producción de un alimento para nuestros animales y como es de ciclo corto el forraje de verde dura aproximadamente 10-12 días depende del clima en donde estemos pues ya el meter productos químicos pues se vuelve algo inviable porque es un forraje que sale muy rápido y se le da al animal por eso para esto implementamos lo que son principalmente orgánicos o limpios como Sumer se menciona extracto de nim jabón potásico extracto de aguají y también pues uno puede implementar lo que son tricodermas en el tema de la hidratación manejar aguacal para el tema de la desinfección a nivel radicular entonces para eso también hay un plan de plagas y enfermedades que se basa principalmente en lo orgánico o lo limpio para que nuestro animal obviamente no entre no se intoxique ni genere algún tipo de enfermedad por alimentarse este tipo de forraje que esté contaminado con químicos entonces listo digamos que esto es como un breve resumen en cuanto al tema de las plagas ahorita vamos a entrar un poquito en el tema ya principalmente de las enfermedades listo que de igual manera pues vamos a hablar un poquito de qué es la enfermedad y el como tal lo que habíamos hablado de el triángulo de la enfermedad entonces si quieres cómo podemos evaluar esto siempre hemos hablado y ya desde hace muchísimos años que qué causa la enfermedad pues es un agente patógeno cierto puede ser una bacteria que causa pudrición blanda como la herguinia o ahorita mostramos la galla que es un cáncer bacteriano de las crucíferas de las rosas también se presenta en la vida en algunos frutales eso podría ser una bacteria la que causa eso un hongo entonces un hongo puede ser con los nombres científicos un peronosporal o lo que sea que nos causa una enfermedad los virus también nos causan enfermedad dentro de las plantas cierto y los insectos son transportadores de los virus son los que diseminan los virus los nematos causan agallas estrangulan la raíz pero también hemos visto por ejemplo problemas de agrobacterium que siempre se creyó que eran la raíz ya se está presentando en las hojas y los espiroplasmas los micoplasmas también causan enfermedades para para que exista la enfermedad llamamos el triángulo de la enfermedad porque tiene que haber un agente patógeno un ambiente que es lo que favorece que ese agente patógeno se desarrolle cierto y un hospedero que es el cultivo por eso hay plagas o enfermedades que son o que se refieren a determinados cultivos son específicas de determinados cultivos eso es lo que llamábamos el triángulo de la enfermedad para que presente la enfermedad tienen que estar los tres el huésped el agente patógeno y el ambiente entonces ¿qué pasa con eso? nosotros tenemos que preparar al individuo al huésped porque los patógenos siempre van a llegar para que cuando llegue el patógeno sea capaz de defenderse pero también debemos controlar el ambiente puede ser del invernadero o inclusive cuando tenemos cultivos que no son dentro del invernadero entonces nos dicen ¿yo cómo controlo el ambiente del cultivo de aguacate? porque estamos teniendo problemas con el trips palmi que se volvió endémico y es una plaga cuarentenaria ¿qué significa plaga cuarentenaria? que no existe en Estados Unidos y si la detectan queman el cargamento porque es una plaga extraña no está en Estados Unidos y el departamento de agricultura de los Estados Unidos no quiere que esa plaga ingrese a su país entonces lo que hacen es quemar el cultivo entonces me decían ¿cómo modificamos el ambiente en los aguacates? lo que pasa es que cada vez por buscar mayor productividad están aumentando las densidades por hectárea igual que en el café entonces cuando usted tiene plantas más juntas hay unos microclimas que crean unas humedades relativas que favorecen la enfermedad a eso nos referimos con el triángulo de la enfermedad entonces ahí tenemos ¿por qué es tan importante la diapositiva? porque cada vez que tengamos dudas ponemos esto y revisamos y decimos tengo el patógeno ¿cómo ataco el patógeno? pero no queda tenido el huésped entonces yo reviso si fertilicé bien si monitoreé mi planta si la tengo bien ¿cómo controlo el patógeno? ¿y cómo voy a controlar mi medio ambiente y mi microclima? para que ese patógeno no se disemine tan rápido o no le cause un daño tan grave a mi huésped que es mi cultivo y no me cause un daño económico exactamente el tema de la enfermedad es muy importante analizar también por la contaminación cruzada que por una muy mala práctica se puede llegar a implementar lo que hablamos también al principio del análisis y también la importancia de la desinfección de la herramienta yo llego a poder un tomate que tiene algún tipo de enfermedad y con esa misma tijera sin desinfectar voy por otro tomate o voy por otro tipo de cultivo hay como tal esto de generar una contaminación cruzada pero ahí sí que viene lo que hablamos eso es disciplina eso es orden y es aseo cada vez que yo haga la labor tengo que desinfectar mi herramienta ¿cierto? ¿con qué la puedo desinfectar? porque la gente va a decir ah bueno chévere ustedes hablan ya hablan no con jabón rey haga una solución de agua con jabón rey y lavo esas herramientas con agua y jabón rey claro si tengo un amónico alternario chévere o si tengo el peróxido ¿cierto? que no es tan que no es tóxico lo preparo en baja concentración y desinfecto pero siempre que haga la operación tiene eso si ya usted tiene un problema de una plaga o una enfermedad lo importante es también que el operario o el mismo agricultor al otro día ya vaya con otro tipo de ropa a su invernadero tenga una pileta afuera con un poquito de cal para desinfectar el calzado y también puede limpiar el calzado con jabón rey son cosas muy sencillas muy simples y es lo que le decía Kevin que podemos tratar en el curso a mayor profundidad porque el tiempo se nos vaya si usted quiere Kevin mostramos algo de las fotos que tenemos y los videitos de las plagas y las enfermedades y hacemos algunos por ejemplo este es un agrobacterio que esto es en rosas es el agrobacterium tumefacis es el cáncer bacteriano de las rosas ahí había una pregunta de don Álvaro que decía el silicato en qué presentación viene el de nosotros el silicato de potasio es un silicato concentrado 320 gramos por litro de silicio 240 de potasio viene en presentación líquida de alta solubilidad por eso decíamos que lo pueden aplicar en certiriego o pistoleteado como llaman o lo pueden aplicar vía foliar este agrobacterium esta es una galla ya cuando ha madurado ya ha crecido dentro del cultivo de la rosa y el de la derecha es una galla que ya está controlada que le aplicamos un producto orgánico ¿qué pasa Kevin? que nuestros productos estamos buscando productos que sean multipropósitos no es que vayan a controlar todas las plagas y enfermedades pero por ejemplo el haohin que es un extracto de naturales es producto de extractos naturales de cítricos más citronela e inductores de resistencia controla ácaros pero en cultivo y en laboratorio con un grupo grande de flores llevamos dos años trabajando ellos mismos han hecho evaluación y han descubierto que controla ácaros controla trips y es un antiesporulante velloso este agrobacterium lo controlamos con extracto de cistus más dos inductores de resistencia que eso sí es codificado y mire la forma como controló porque con qué le estaban aplicando a las agallas con creolina con ácidos inclusive con ácido sulfúrico para que llegara y quemara la agalla y la tumba está en vid y está en algunos frutales listo sí digamos que aquí se muestra como tal la efectividad y pues igualmente hidroponía conoce los diferentes avances e investigaciones y seguimientos que se hace a esto porque este producto digamos que o este tipo de productos no se inventan de un día para otro sino obviamente hay que hacer un análisis en campo análisis en laboratorio pues para evaluar su efectividad y ahí sí obviamente ofrecerlo y aconsejarlo a los clientes también como mencionan por ahí no es aplicar por aplicar no es aplicar porque siempre he aplicado ese producto y mágicamente me sirve sino es la razón del por qué estoy haciendo este tipo de aplicación también habíamos visto este tipo de labor de follaje controlador de plagas y enfermedades que como usted mencionaba productos multipropósitos que nos ayudan que no solo tienen un blanco específico en cultivo sino que me ayudan para acierto para prevenir o controlar ciertos tipos de plagas o enfermedades entonces acá vemos como tal este videíto de la aplicación del producto entonces ingeniero si quiere nos puede explicar un poquito claro este es un estatis este es un cultivo de flores las manchas que están son manchas de polvo porque el suelo se resecó demasiado cuando los trabajadores caminan levantan el polvo y lo pegan lo que no se ve hacia el centro es que hay una fumagina y es un daño de cochinilla que se enmascaraba dentro del polvo y eso es como la fumagina también de los áfidos es una sustancia negra que se pega a las hojas y pues las deteriora ese lavador de follaje lo que hace es que limpia la hoja pero también controla trips y controla acos entonces no tiene categoría toxicológica ninguna el trabajador lo puede aplicar como lo está haciendo sin ningún problema no es oloroso no causa ninguna irritación es un muy buen producto los cultivos de flores están buscando cada vez tener productos que no tengan categoría toxicológica porque dentro de su trabajo de tener cultivos más limpios entonces cada vez van reduciendo más el ingrediente activo por hectárea del ingrediente activo pero de productos de íntesis química esto lo que hace es que baja el ingrediente activo por eso también están buscando productos de eso y lo otro es que aplican dentro del invernadero y no tienen que sacar las personas cuando aplican un químico hay unos que el periodo de reentrada es 48 horas 24 horas 8 horas pierden todo el día de trabajo con esto apenas seque el follaje el trabajador puede ingresar el colaborador listo digamos que como habíamos hablado hace un principio la idea de este conversatorio de esta charla es pues para que ustedes conocan la importancia del manejo MIPEN el manejo integrado de plagas y enfermedades y todo lo que esto conlleva desde la bioseguridad del trabajador hasta la identificación y monitoreo de plagas idealmente combatiendo con productos limpios orgánicos o como mencionaba un ingeniero de baja incidencia química digamos que todo esto es como una pequeña parte de ese mundo gigante que es el tema de manejo de plagas y enfermedades porque obviamente no hemos hablado ni tocado el tema a nivel normativo que lo ideal es ya en nuestro curso de plagas y enfermedades esbozarlo mucho más porque obviamente si quiero manejar un cultivo y una exportación debo tener en cuenta todo ese tipo de normativas a tener en cuenta no es como decíamos aplique por aplicar sino ya tener un fundamento fichas técnicas y demás también el tema de que la aplicación de estos productos orgánicos y limpios como los puedo certificar que generan más que todo es como un tipo de registro ya que eso no para ese tipo de productos orgánicos o limpios a nivel normativo no se requieren certificar como tal sino simplemente es unos documentos a tener en cuenta allí entonces digamos que bajo esta información y pues dada esta charla gracias ingeniero Omar es invitarlos a ustedes a nuestro próximo curso de formulación nutritiva manejo de plagas y enfermedades para cultivos hidropónicos lo vamos a dictar el día primero de diciembre y dos de diciembre tanto virtual como presencial ya la modalidad que ustedes deseen por estar igualmente conectados con nosotros les vamos a brindar un descuento correspondiente por favor comuníquense a nuestro número de whatsapp que se encuentra allí abajo y con mucho gusto les mandaremos más información sobre este curso o también pueden visitar nuestra página web www.hidroponioindustrial.com en la sección de cursos van a encontrar la información del curso MIPE y MIRF que refiere a manejo íntegro de plagas y enfermedades en donde esto que tocamos el día de hoy lo vamos obviamente a desglosar mucho más y a analizar en campo como yo realmente tengo que monitorear prevenir y hacer las diferentes prácticas que mencionaba un ingeniero con estos tips de nomás aplicando el silicio nos vamos a ahorrar muchísimos problemas en temas de plagas y enfermedades y nos va a beneficiar a nivel nutricional también en este curso van a aprender a hacer la formulación nutritiva la planta requiere nitrógeno fósforo potasio calcio y demás pero en qué porcentajes eso los vamos a explicar en el curso para que ustedes mismos hagan el cálculo y sean sus propios fabricantes de nutriente hidropónico entonces igualmente pues muchas gracias ingeniero Omar ahí igualmente en el chat tanto en la parte de youtube como en la parte de zoom dejamos el formulario de inscripción se pueden inscribir por favor por ahí para mandar la grabación del curso igualmente la información y cualquier asesoría que requieran frente a manejo de plagas enfermedades desean empezar su cultivo de la mejor forma se pueden comunicar con nosotros que pues tenemos como ven aquí a la parte de los mejores aliados como ejemplo está el ingeniero Omar para poderlos asesorar correctamente frente a sus cultivos a nivel hidropónico ¿listo? entonces pues muchas gracias ingeniero muchas gracias a todos los que nos están viendo a esta hora y pues nada quedamos en contacto nos alegra compartir ese tipo de información con ustedes y pues nada para la próxima y estamos en contacto con mucho gusto buenas noches muchas gracias Kevin a todos por participar muy amables y